Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual sobre registro y reuniones de sustentación de la asignación presupuestaria multianual. Les saluda William Freddy Chaupis Ponce, gestor de centro encargado del Conectamef Arequipa, y seré moderador de esta capacitación, la cual tiene como objetivo que al concluir la capacitación ustedes conozcan los lineamientos para el registro y sustentación de la asignación presupuestaria multianual. Les recordamos que durante cada exposición podrán realizar preguntas y o sugerencias a través del chat grupal. Al finalizar cada intervención daré paso a las expositoras para que puedan absorberlas. Asimismo, a todos los participantes se les comunica que enviaré por el chat grupal un formulario de asistencia donde deberán confirmar su participación. De esta forma, posteriormente se les enviará una encuesta de calidad, la cual una vez finalizada les permitirá obtener las presentaciones de esta capacitación. Por último, les solicitamos que ellos puedan mantener sus micrófonos apagados para no interferir con el desarrollo de la exposición, evitar compartir su pantalla o silenciar a las expositoras. Ahora sí, damos inicio a la primera presentación con nuestra expositora Ketty Vanessa Chambi-Wamaní, especialista en presupuesto público, quien desarrollará el tema lineamientos para las reuniones de sustentación de la programación multianual y formulación presupuestaria 2023-2025 para gobiernos locales. Muy buenos días a todos, estimados funcionarios de las diversas entidades que hoy día nos acompañan. En esta mañana voy a presentar los lineamientos para las reuniones de la sustentación de la programación multianual y formulación presupuestaria 2023-2025 para los gobiernos locales, en la cual el contenido de la presentación es los hitos de la programación multianual y formulación presupuestaria. En un segundo momento abordaremos el marco normativo. En un tercer lugar, se realizará la presentación de la carpeta a la municipalidad provincial. Como cuarto punto, abordaremos la agenda de la reunión de sustentación y, por último, las consideraciones finales, recomendaciones. Iniciemos entonces con nuestro primer tema, los hitos de la programación multianual y formulación presupuestaria y formulación año 2023-2025. Como ya sabemos, hemos ya trabajado diferentes hitos de este proceso, como son la estimación de ingresos y la estimación de la APM. En estos momentos nos encontramos en la etapa de la programación multianual y formulación presupuestaria. Es en esta etapa en la cual los gobiernos locales deben de desagregar la APM. Esta información de la programación multianual deberán registrar en el módulo de la programación multianual, realizarán el respectivo cierre y después iniciaremos con las reuniones de sustentación. Una vez de que culminemos con esta etapa de la programación multianual, lo que corresponde es que el Ministerio de Economía y Finanzas remita el proyecto de ley de presupuesto año 2023 al Congreso. Este será debatido y posteriormente se aprobará la ley de presupuesto para el sector público año 2023. Desarrollemos en esta siguiente lámina el proceso de la programación multianual presupuestaria, la cual tiene tres hitos bien diferenciados, ¿no? El primer hito corresponde al registro en el módulo de la programación multianual. Un segundo hito será la presentación de la carpeta y el tercer hito es las reuniones de sustentación, para lo cual sabemos que los gobiernos locales han sido divididos en bloques, ¿no? Tenemos el bloque A que está conformado por los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima, Moquegua, Tacna y la provincia constitucional del Callao. En el segundo bloque, el bloque B, está conformado por los gobiernos locales de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huacabelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Pasco, Piura y Tumbes. Y en el bloque C, conformado por los departamentos de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali, ¿sí? Respecto al primer hito, el registro de la información de la programación multianual debe de ser registrado en el módulo de programación para las municipalidades del bloque A hasta el 17 de junio. Para las municipalidades del bloque B, el plazo es hasta el 22 de junio. Y para las municipalidades del bloque C, deberán de registrar esta información hasta el 27 de junio. Una vez que hayan culminado con el registro y cierre en este módulo, las municipalidades deberán de presentar la carpeta a la municipalidad provincial de su jurisdicción. En el caso de las municipalidades del bloque A, el plazo para la presentación de la carpeta de la programación multianual es del 20 de junio al 27 de junio. Para las municipalidades del bloque B, deberán presentar la carpeta del 23 de junio al 1 de julio. Y las municipalidades del bloque C, deberán presentar la carpeta del 27 de junio al 5 de julio. Cabe precisar que esta presentación es solo a la municipalidad provincial de su jurisdicción. No es necesario presentar al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Ahora veamos respecto al hito 3, lo concerniente a las reuniones de sustentación. Las municipalidades del bloque A inician este proceso de sustentación del 28 de junio al 12 de julio. El bloque B, las municipalidades inician sus reuniones de sustentación del 4 al 15 de julio. Y las municipalidades del bloque C, las reuniones de sustentación se deben realizar del 6 al 19 de julio. ¿Sí? Todos estos plazos, fechas están contemplados en el anexo 1 a GL, que son los cuadros de plazos de hitos para la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Y respecto a las reuniones de sustentación, los plazos están normados en el anexo número 2, GL, que es cronograma de reuniones de sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria para los gobiernos locales. ¿Cuál es el marco normativo de este proceso de sustentación de la programación multianual? Tenemos la directiva 0002-2022-EF, es la 50.01, que es la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Como segundo documento normativo tenemos al decreto legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tenemos también la ley general 28411, ley general del Sistema Nacional de Presupuesto. Algunos artículos aún siguen vigentes. Y por último, el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. ¿Qué nos dice la directiva de la programación multianual? Nos dice que las municipalidades distritales de conformidad con el numeral 24.2 del artículo 24 de la directiva 002-2022-EF, es la 50.01, dice que deberán asistir a las reuniones de sustentación organizadas por sus respectivas municipalidades provinciales. En las fechas establecidas en el anexo 2 GL, que es el de cronograma de reuniones de sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria de los gobiernos locales. Estas municipalidades distritales deben garantizar la participación de los representantes de las oficinas de presupuesto o la que haga sus veces. Así como de los representantes de la gerencia de obras e infraestructura o la que haga sus veces. También deben de garantizar la participación de los representantes de la oficina de programación multianual de inversiones, OPMI, o la que haga sus veces. Las reuniones de sustentación se llevarán a cabo de manera virtual. Veamos ahora la presentación de la carpeta a la municipalidad provincial. ¿Qué debe de contener nuestra carpeta? Nos señala que las municipalidades distritales remiten y presentan a la municipalidad provincial de su ámbito geográfico su formulación presupuestaria en un plazo no mayor al establecido en el anexo 1 a GL de la directiva de la programación multianual. Debe de contener esta carpeta reportes. Estos reportes los vamos a generar del módulo de programación multianual. Estos reportes deben de ser suscritos por los representantes de las entidades. Tenemos cuatro reportes. El primer reporte es la estructura programática, que debe estar consolidada por pliego a nivel de actividad. Luego, el reporte detalle del gasto. Debe de estar por clasificador de gasto a nivel de genérica. Un tercer reporte es el detalle de ingresos. El clasificador de ingresos debe de estar a nivel específica. Y el último reporte, que es el resumen de personal. Respecto a los anexos, tenemos cuatro anexos que presentar en nuestra carpeta. El anexo 3 GL, que es el resumen de los objetivos. El anexo 4 GL, que es el detalle de subvenciones a personas jurídicas no públicas. El anexo 5 GL, ingresos y gastos provenientes de operaciones oficiales de crédito y donaciones. Y por último, el anexo 6 GL, que es la base legal de los recursos provenientes de recursos directamente recaudados y de otros impuestos municipales. Estos anexos pueden descargarlos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas, de la sección directivas de la Dirección General de Presupuesto Público. Al igual que los reportes, los anexos también deben de estar debidamente suscritos. Pasemos ahora a nuestro cuarto punto, que es la agenda de la reunión de sustentación. Básicamente, en esta sección vamos a tener la exposición de municipalidades distritales de su propuesta de formulación presupuestaria. También se desarrollará la exposición de las municipalidades provinciales de su formulación presupuestaria. Y al finalizar se verán acuerdos y compromisos. Cabe precisar que la Dirección General de Presupuesto Público podrá brindar asistencias técnicas a los gobiernos locales durante las reuniones de sustentación. Veamos ahora cuáles son los roles que tiene la municipalidad provincial en este proceso de sustentación. El primer rol que tienen las municipalidades provinciales es la de organizar las reuniones de sustentación de acuerdo a las fechas establecidas en el anexo 2 GL. A manera de ejemplo, vemos las municipalidades distritales de la provincia de Bagua, del departamento de Amazonas, las cuales están consideradas en el bloque C. Según este anexo 2, según el anexo 1 GL, estas municipalidades deben de presentar la carpeta del 27 de junio al 5 de julio. Esta carpeta hemos dicho que se remite a la municipalidad provincial de su jurisdicción. Una vez culminado el plazo de la presentación de la carpeta, tienen el plazo límite luego de la remisión de la programación multianual hasta un día hábil según el anexo 2 GL. Es decir, la reunión de sustentación se tendrá que dar el 6 de julio. Esta fecha debe ser comunicada de manera oportuna por la municipalidad provincial. Nuevamente, las reuniones serán virtuales y la municipalidad provincial prevé el medio a utilizar. Como segundo rol de la municipalidad provincial está la de convocar las reuniones de sustentación de manera oportuna. Se debe de comunicar mediante oficio a cada una de sus municipalidades distritales. El contenido mínimo de este oficio es el nombre de la municipalidad distrital convocada, la fecha de la sustentación. En este oficio se debe de exhortar la participación de los representantes de la oficina de presupuesto, de la gerencia de obras e infraestructura y de la oficina de programación multianual de inversiones o quien haga sus veces. En este oficio también debemos de contemplar la agenda de sustentación y, por último, el link para unirse a la reunión. Pasemos a ver el tercer rol que tienen las municipalidades provinciales. Se les recomienda que sea la municipalidad provincial la que inicie con la exposición de la sustentación de la programación multianual. La municipalidad provincial debe exponer a las municipalidades distritales de su jurisdicción la formulación de su presupuesto, haciendo uso de la información, reportes y fichas a nivel de pliego. En esta presentación debe de darse a conocer el resumen de la presentación de la carpeta, es decir, si las municipalidades distritales han cumplido con la remisión de la carpeta de la programación y si también el contenido de esta carpeta está de acuerdo a lo que establece la directiva de la programación multianual. También deben de exponer sobre la articulación de la formulación presupuestal al plan de desarrollo concertado local provincial. Y por último, darán a conocer la distribución del Fondo Común Provincial. Una vez finalizada la exposición, ya, una vez finalizada la exposición de las municipalidades provinciales, esta municipalidad provincial invitará a las municipalidades distritales a que expongan su formulación presupuestaria. A cada uno de los distritos de la provincia les invitarán, harán la exposición y finalizada cada exposición con cada distrito, llegarán a, tomarán, mejor dicho, acuerdos y compromisos, ¿no? Estos acuerdos y compromisos deben tomar en cuenta la convocatoria, deben tomar en cuenta la participación de los gobiernos locales distritales a través de sus representantes y tomarán en cuenta las observaciones de ser el caso, ¿no? En caso, en caso se den observaciones a la sustentación de la programación multianual, lo que corresponde es que la municipalidad provincial coordine y solicite al sectorista de la Dirección General de Presupuesto Público, con conocimiento de los especialistas de los ConectaMED, la habilitación del módulo de programación multianual, a fin de que estos gobiernos locales levanten dichas observaciones. Esta solicitud deberá de enviar mediante un correo electrónico el representante de la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Provincial al sectorista de la Dirección de Presupuesto Público y en el correo deberán de adjuntar un checklist, ¿no? El checklist como mínimo debe de contener, debe de comprender el contenido de la carpeta, ¿no? Deberá también de reflejarse quiénes han asistido a la reunión de sustentación, cuáles son las principales alertas, las observaciones y debe de señalarse también el plazo otorgado. El plazo tiene que ser dentro de los cinco días calendario, ¿sí? La subsanación, la subsanación de estas observaciones debe ajustarse a lo dispuesto en la directiva 002-2022-EF-50.01, que es la directiva de la programación multianual y al marco normativo vigente del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Sí, con eso hemos culminado los roles de la Municipalidad Provincial. Ahora vamos a ver cuáles son los roles que tienen que cumplir las municipalidades distritales durante las reuniones de sustentación. Como primer rol, las municipalidades distritales deben de asistir a las reuniones de sustentación y deben de garantizar la participación de los representantes de la Oficina de Presupuesto, o quien haga sus veces, de la Gerencia de Obras e Infraestructura, o quien haga sus veces, y de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, o quien haga sus veces. Una vez que están ya en la reunión de sustentación, esta municipalidad distrital expondrá a la Municipalidad Provincial de su jurisdicción su propuesta de formulación presupuestaria, la cual debe de ser consistente a la información registrada en el aplicativo de la programación multianual. Debe ser consistente con los reportes, las fichas, y también deben de empezar con la, en la sustentación deben de comenzar con la, señalando la articulación que tienen con el Plan de Desarrollo Concertado Local Provincial. Presentarán también en esta exposición el resumen de objetivos, los reportes de la programación multianual, que son cuatro, ya hemos mencionado, ¿no? Que es la estructura programática consolidado por pliego a nivel de actividad, el reporte de detalle de gasto a nivel genérica, el detalle de ingreso a nivel específica, y el resumen del personal. También deberán de presentar las subvenciones a personas jurídicas, los ingresos y gastos provenientes de operaciones oficiales de crédito y donaciones, la base legal de los recursos provenientes de recursos directamente recaudados y lo que son los impuestos municipales y, por último, la programación de inversiones. ¿Sí? Finalizada la exposición, en caso de existir observaciones, las municipalidades distritales deberán de subsanar estas observaciones dentro de los cinco días calendario, ¿no? Hemos dicho que estas subsanaciones deben de ajustarse a lo dispuesto en la directiva de la programación multianual y al marco normativo vigente del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El quinto rol que tienen las municipalidades distritales, según la directiva, señala que de existir motivos de accesibilidad y o distancia para asistir a las reuniones, comunicar por oficio a la municipalidad provincial hasta tres días hábiles previo a la fecha de la sustentación. Claro, está como estamos recomendando que las reuniones sean virtuales, quizás el problema que tengan es por la conectividad, ¿no?, por el internet. Entonces, de igual manera, tienen que comunicar el problema a la municipalidad provincial de su jurisdicción. Hemos culminado viendo los roles de las municipalidades provinciales, distritales. Ahora, en esta lámina, estamos viendo material de apoyo que para las municipalidades, tanto provinciales como distritales, ¿no? Estos materiales de apoyo, los especialistas de presupuesto público de los ConectaMED, brindarán las respectivas asistencias a las diferentes municipalidades para que puedan tener, ¿no?, estos modelos de oficio de convocatoria, ¿no?, el modelo de presentación de la municipalidad provincial y el checklist, ¿no? Respecto a las municipalidades distritales, también tenemos un modelo de oficio para la presentación de la carpeta, el modelo de presentación de la municipalidad distrital y un Excel para la programación de inversiones. Nosotros, como especialistas de presupuesto público, vamos a brindar asistencia técnica a cada una de las municipalidades que lo requieran. Por último, vamos a ver las consideraciones finales, algunas recomendaciones para este proceso de las reuniones de sustentación. Veamos que los gobiernos locales deben de considerar en su propuesta de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria los criterios establecidos en la directiva 0002-2019. guión EF slash 50.01, que es la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, a fin de no generar observaciones en las reuniones de sustentación. Recomendaciones para las municipalidades provinciales deben de convocar con antelación a las municipalidades distritales de su ámbito y preparar la presentación de su propuesta ante las municipalidades distritales, asegurando el cumplimiento del artículo 24 de la directiva. Recomendaciones para las municipalidades distritales deben de asistir oportunamente a las reuniones de sustentación y preparar la presentación de su propuesta de programación presupuestaria y formulación presupuestaria ante la municipalidad provincial, asegurando la participación de los funcionarios señalados en el artículo 24 de la directiva de programación. Para la programación de inversiones se deberá aplicar los criterios establecidos en la directiva, los cuales deberán ser expuestos en las reuniones de sustentación. Y, por último, recordarles que la Dirección General de Presupuesto Público podrá brindar asistencia técnica a los gobiernos locales durante las reuniones de sustentación. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias por tu exposición, Vanessa. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas, según el orden establecido en el chat del evento. Buenos días. ¿La presentación de la carpeta a la provincial será en forma física o virtual? Bueno, respecto a la consulta, la municipalidad provincial deberá de dar los lineamientos necesarios a cada una de sus municipalidades distritales para que éstas puedan presentar su carpeta de manera física o virtual, ¿no? Lo importante es que las municipalidades distritales remitan, dentro de los plazos establecidos, a la municipalidad provincial de su jurisdicción. Buenos días. ¿Aún se pueden modificar los ingresos registrados? Sí. Respecto a esa consulta, sabemos que en el mes de febrero hemos registrado la estimación de los ingresos en el módulo de programación multianual. Esta estimación de ingresos, tanto de los recursos directamente recaudados y de los impuestos municipales, puede ser modificado en esta etapa de la programación multianual. Al registrarse, ¿se visualiza lo siguiente? Depuración. Sería bueno, ¿no? Si tenemos problemas con el aplicativo de la programación multianual, se comuniquen con mi persona para poder apoyarles, ¿no? Porque el módulo ya está habilitado y se les recomienda que registremos nuestra programación lo más antes posible. Va a haber ampliación de plazo para el registro en el aplicativo, ya que vencerá el 17 y el aplicativo está desde el día 10 habilitado. A la fecha, todavía no tenemos ninguna comunicación de manera oficial respecto a la ampliación de plazo. Yo les recomendaría, por favor, trabajemos en lo que nos queda de estos días, ¿no? Porque sabemos que para el bloque A, el registro de esta información efectivamente vence este 17 de junio. Tomemos las precauciones del caso porque no tenemos ningún comunicado de ampliación de plazo a la fecha. A nivel de inversiones se ha programado según el presupuesto participativo, pero según el techo otorgado por el MED es superior. ¿Qué criterios la entidad debe adoptar para completar el techo que otorgó el presupuesto? A través del módulo de la programación multianual ya se han establecido, se ha establecido la APM, tanto para el FONCOMUN como para el CANON, sobre CANON, regalías mineras, ¿no? Entonces, para desagregar esta APM del rubro 18, debemos tomar en cuenta, primero, el programa multianual de inversiones que los señores de la OPMI han registrado ya en el aplicativo del programa multianual. Segundo, deben tomar en cuenta también los proyectos priorizados en el presupuesto participativo, ¿no? Muchas veces se ha visto que las necesidades son muchas, ¿no? Y el presupuesto, la APM, el techo, no es suficiente. Entonces, hagamos, veamos y pidamos la información necesaria de estos proyectos para poder desagregar esta asignación presupuestaria multianual. Toda vez que el aplicativo recién entró en funcionamiento el día viernes y teniendo en cuenta que el plazo para Arequipa se vence el día 17, ¿habrá ampliaciones del mismo? A la fecha no tenemos todavía ningún comunicado de manera oficial sobre ampliación de plazo. En el caso del CAS, que ha sido considerado como indeterminado, ¿se considera en la programación aún cuando muchos de las plazas no se encuentran en el CAP vigente? Sí, el personal CAS debe asignarseles recursos en esta programación multianual, tanto para el año 2023, 2024 y 2025. Con relación a la programación de obras, ¿se debe dar continuidad a lo programado por OPMI y incorporar las obras de presupuesto participativo? ¿Podría ampliar ese aspecto? Recordemos que las municipalidades que están inscritas en el invierte.p, tienen una OPMI en la municipalidad, tienen un jefe de OPMI. Entonces, ellos ya han elaborado el programa multianual de inversiones y lo han registrado en un aplicativo. Ya ellos han priorizado proyectos según un orden de prelación que está contemplado en la directiva, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es, esta oficina, esta OPMI, tiene que alcanzar esa relación de proyectos priorizados a la oficina de presupuesto para que la oficina de presupuesto le asigne recursos presupuestales en esta programación multianual para el año 2023. También hemos llevado a cabo ya nuestro presupuesto participativo en el cual se han priorizado proyectos. Esos proyectos también deben de ser considerados en esta programación multianual que estamos haciendo hoy en día los responsables de presupuesto. En caso algún participante tenga alguna consulta, le pedimos pueda solicitar la palabra a través del chat. Justamente el tema de inversiones, lo que le he entendido es que adicionalmente el presupuesto participativo que hayamos llevado a cabo se va a tener que complementar con la programación multianual, el cual va a ser correcta, el cual va a ser fundamental la opinión de la OPMI para poder programar esos proyectos. O infraestructura va a tener que intervenir. ¿Qué áreas son las importantes para poder programar adicionalmente el presupuesto participativo? ¿La opinión técnica va a ser válida? Claro. Recordarles que lo primero que debemos de dar prioridad a los proyectos que están registrados en el programa multianual de inversiones. Esa información la debe remitir la OPMI al área de presupuesto. Seguidamente debemos de tomar en cuenta los proyectos que han sido priorizados en el presupuesto participativo. Entendemos que ya hemos cumplido con este proceso, entonces veamos qué proyectos han sido priorizados y para poder asignarle recursos en nuestra programación multianual. Hablaron del PDC que se debe tomar como referencia a la provincial. Si se tiene el PDC distrital, ¿se puede tomar como referencia el PDC distrital? Bueno, más o menos se logra captar la pregunta. Entendemos que el plan de desarrollo local distrital guarda relación, tiene una articulación con el plan de desarrollo local provincial. Entonces entiendo que sí tienen que tomar en cuenta estos dos planes de desarrollo locales a nivel distrital y provincial. Agradecemos a todos por sus preguntas. Recuerden confirmar su participación en el formulario de asistencia que se encuentra en el chat grupal para que posteriormente puedan obtener las presentaciones de este evento. A continuación, cedemos el turno a nuestra segunda expositora, Zenobia Rodríguez Segarra, implantadora MEF, quien tiene a su cargo el tema Cambio en el módulo de programación 2023-2025 para gobiernos locales. Bien, muy buenos días a todos los participantes. Mi nombre es, como ya indicó, soy Zenobia Rodríguez Segarra, implantadora de Conecta MEF para Equipa. Bien, en esta oportunidad yo voy a desarrollar el tema correspondiente a los cambios en la programación multianual 2023-2025 para los gobiernos locales. Lo voy a trabajar en línea, tengo una data de prueba. Bien, continuando con la exposición, yo voy a ver el tema en línea en la web de programación multianual. Ingresamos con el link, que todos tenemos conocimiento. Vamos a ingresar con nuestro usuario. Las iniciales, el tipo de entidad y la clave que vamos a tener que acceder. Listo, vamos a trabajar el periodo de programación 2023-2025, ¿no? Como ustedes ya tienen conocimiento y hemos trabajado la primera etapa, la estimación de ingresos, ahora estamos en la segunda etapa, la programación multianual. Vamos a empezar con el registro y vamos a visualizar los nuevos cambios que se han presentado para este periodo. Bien, acá tenemos las opciones presentadas dentro de la etapa de programación multianual. Tenemos la etapa de procesos, la etapa de consultas y la etapa de reportes. Primeramente voy a mostrar el cambio que se ha presentado para este periodo. Bueno, generalmente el cambio está dado en el detalle de los proyectos. Ya tenemos el detalle de proyectos. Vamos a visualizar los proyectos. Acá ya tenemos proyectos cargados. ¿Sí? Recuerden que esta información ya ha sido cargada cuando también se trabajó ya el periodo anterior, ¿no? La programación 2022, 23 y 24. Es la misma información que estamos jalando para este periodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar acá en el caso de los proyectos? Podemos ubicar un proyecto o en su defecto lo podemos buscar por el código. Para el caso 2285, el 821. ¿Sí? Le damos buscar. Nos ubicamos en el proyecto y ustedes, como podrán observar, en la parte superior izquierda se activa la pestaña de modificar. Hacemos clic en esta pestaña y acá vemos el código del proyecto, el código SNIF, el proyecto, el tipo de proyecto que estamos trabajando y el estado de viabilidad. ¿Cuál es el cambio que tienen ahora estos proyectos? Tenemos acá la actualización de los indicadores PMI. Ya lo que estuvieron consultando sobre el tema de los proyectos. Acabamos de actualizar los proyectos. Quiere decir que esta información que está cargada o estos proyectos deben estar actualizados en el banco de proyectos. Ya, y de esta información pues se encargan a las oficinas de OPMI o los encargados de los proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en los proyectos? Tenemos que hacer clic en esta pestaña donde dice actualizar indicadores PMI, indicadores de la programación multianual de inversiones. Hacemos un clic y acá vamos a actualizar nuestra información. Nos indica indicador de PMI actualizado satisfactoriamente. Le damos clic en OK. Y estos campos de PMI 2023, 2024 y 2025 van a cambiar según el proyecto esté actualizado. Si este proyecto yo lo tengo considerado, quiere decir que acá me va a cambiar. En vez de N, que significa no, me saldrá la S. No, quiere decir que el proyecto sí está actualizado para el periodo 2023, para el 2024 y para el 2025. En este caso, este proyecto no está actualizado. Entonces, esta información la tiene que verificar la oficina de los OPMI, o los encargados de los proyectos. Bien, entonces, este es el único cambio que se tiene para esta presentación. Tenemos otra información. También tenemos la actualización del PIN, ¿no? Que siempre lo hemos venido trabajando año a año. Esto sí se ha tenido. Acá también actualizamos nuestra información, ¿no? Hay proyectos que vienen de ejercicios anteriores y es ahí donde podemos ver la información, ¿no? Cuál es el costo a la fecha, ¿no? Para el 2022. Entonces, acá nos muestra el costo de viabilidad. Esta información debe estar también actualizada de acuerdo a los proyectos que se tiene, al costo que se le asigna a cada proyecto. El costo actual, el total de la ejecución acumulada al 2021, ¿no? Cuál es el costo y cuál es nuestro PIN al 2022. Entonces, igual, con esta actualización vamos a actualizar la información de los proyectos. Bien, ahora vamos a ver sobre las demás opciones que tenemos para poder trabajar el tema de la programación. Se les recomienda inicialmente a las entidades verificar la asignación presupuestaria, ¿no? Verificar cuánto es la asignación que se tiene por los rubros que ya se ha registrado. Así mismo, indicarles de que esta información puede ser variada solo en los casos del rubro 9, 8, 13 o 19, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demás techos, en el caso de RO, la 07 y la 18, ya son asignaciones fijas que nos emiten menos, las cuales no se puede realizar ningún tipo de modificación. Y entonces, solo para el rubro 9, 8, 18 y 13 podemos realizar modificaciones, ¿no? Y si queremos hacer alguna modificación, nos ubicamos en el rubro que se va a trabajar y en la parte superior vemos que se activan diferentes íconos, ¿no? Registrar asignación, modificar asignación, podemos eliminar la asignación también y finalmente tenemos que hacer la distribución de la asignación, ¿no? Entonces, si quiero yo modificar asignación, voy a hacer un clic en modificación de asignación y vamos a empezar a hacer la modificación, ¿no? El techo que se va a considerar. Hacemos la modificación y guardamos. ¿Sí? Monto distribuido, dices, mayor a monto asignado año 2023. Claro, porque como ya hemos hecho la distribución, acá está variando porque estamos bajando el monto asignado. Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que modificar? La distribución de la asignación, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que se puede hacer en el tema de la asignación de ingresos. Bien, una vez que tenemos verificada nuestra información correspondiente a la asignación de nuestros ingresos, vamos a ver también el tema del presupuesto de gastos. Sí, recuerden que esta información debe de estar totalmente distribuida de acuerdo a la programación que se ha realizado por cada actividad y o proyecto que la entidad ha considerado. Vamos a ver un tema, vamos a ver la creación, ¿no? En caso de no tener alguna actividad que se requiera considerar para esta programación o una obra, vamos a ver cuál es el procedimiento al cual tenemos que seguir. Vamos a hacer un caso o una actividad para indicarles cuál es el procedimiento, cómo debemos de ir trabajando. Nos ubicamos en la opción de procesos, preselección de actividad y acá tenemos las diferentes cadenas presupuestales o categorías presupuestales, ¿no? Programa presupuestales, tenemos las acciones centrales y tenemos las asignaciones presupuestales que no resultan en producto. Para el caso, vamos a trabajar con una asignación presupuestal que no resulta en producto. ¿Cómo creamos una actividad? Nos ubicamos en la categoría presupuestal y nos vamos a la opción de seleccionar. Seleccionamos, seguimos en categoría presupuestal 3. Vamos a trabajar con el nivel de uso general. Y ahí vamos a buscar. Por ejemplo, vamos a trabajar, la mayoría de entidades tienen deuda, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la administración de la deuda interna, ¿no? Estamos haciendo un procedimiento, estamos haciendo un ejemplo para ver cómo es que creamos una actividad. Ubicamos la actividad, le hacemos clic en el botón y le damos aceptar. Una vez que hemos aceptado, ya tenemos el código, ¿no? Ya se ha generado el código. Grabamos. Seguidamente vamos a trabajar el tema de la preselección de la finalidad. Ya vamos a ver el tema de la finalidad. Hacemos clic en finalidad y de igual manera vamos a tener que seleccionar la categoría presupuestal. ¿A qué categoría corresponde? Categoría 3. De igual manera vamos a seleccionar el código. No tenemos el código presupuestal, vamos a trabajar con un nivel de uso general. Vamos a buscar el nombre de la finalidad. Y vamos a trabajar con amortización de la deuda e intereses. Seleccionamos, hacemos clic en el botón y le damos aceptar. Listo, ya también tenemos nuestra finalidad creada. Sí, acá la tenemos. Seguidamente vamos a trabajar el tema de la cadena programática. Hacemos clic en la cadena programática. Vamos a trabajar también en la cadena presupuestal 3. Hacemos clic en la cadena presupuestal y nos vamos a la opción de crear cadena. Bien, en este caso tenemos tres tipos de actividades, ¿no? Las funcionalidades, actividad proyecto, actividad predeterminada y proyecto genérico. En este caso vamos a trabajar la actividad predeterminada. Bien, acá vamos a buscar la cadena que se ha creado. Y de igual manera, ¿no? Vamos a hacerle clic a la cadena que corresponde, en este caso, a deuda. Hacemos clic y le damos guardar. Ahora sí, guardar. Y dice, el registro ha sido completado satisfactoriamente. Y le damos, ok. Entonces, una vez que ya tenemos asignada o creada nuestra actividad, tenemos ya la actividad, tenemos la finalidad, tenemos la cadena programática, vamos a proceder con el presupuesto de gastos. Ya le tenemos que asignar un presupuesto de gastos a la actividad que se ha creado. Buscamos según la categoría presupuestal. Vamos a ubicar nuestra actividad. Y en la parte superior nos muestra una opción. Nos dice, registrar meta presupuestaria. Bien, acá tenemos nuestra meta. Y le vamos a completar. En este caso, ¿qué nos está solicitando acá para poder concluir con la creación de la actividad? Vamos a completar la finalidad. Vamos a buscar. Bien, vamos a trabajar servicio de la deuda. Y le vamos a dar aceptar. Ya, ¿qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo la programación física, ¿no? La cantidad. ¿Cuánto es lo que se va a consignar? Bueno, vamos a consignar un monto de 120 mil. 2023, 120 mil para el 2024. Y los 120 mil. Perdón, acá son cuotas. Acá es la cantidad. Son 12 cuotas por año que vamos a programar. Y acá vamos a poner la unidad de medida. Hay que tener bastante cuidado con el tema de programación de la unidad de medida. Recuerden que en la unidad de medida trabajamos de acuerdo a lo que estamos considerando en el tema de la finalidad. En este caso, estamos consignando un pago, ¿no? Por un servicio de la deuda. Entonces, vamos a trabajar acá con la unidad de medida cuota, ¿no es cierto? Al costado derecho tienen ustedes una pequeña pestaña que le hacemos clic y podemos buscar el nombre de unidad de medida, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con cuotas. Le ponemos el nombre y le damos buscar. Nos muestra el código de la unidad de medida que es el 026 y el nombre y le damos aceptar, ¿sí? Entonces, ya tenemos la finalidad, tenemos la cantidad programada y tenemos la unidad de medida. Una vez que tenemos esta información registrada, le vamos a dar guardar. Sí, la meta presupuestaria, ¿no? Servicio de la deuda ha sido guardada satisfactoriamente y le damos OK. Bien, ya tenemos la asignación, ya tenemos la cadena completa. Ahora vamos a proceder a asignarle el gasto, ¿no? Si ustedes se fijan, yo hago clic sobre la actividad y en la parte superior se activan las funcionalidades, agregar meta presupuestaria, modificar la meta presupuestaria, eliminar la meta presupuestaria y la programación del gasto que se le va a asignar. Entonces, hacemos clic en programación del gasto porque tenemos que darle marco a esta actividad. Y nos vamos a la siguiente pantalla. En esta pantalla nos está mostrando ya la cadena programática, la cadena funcional, tenemos la finalidad, la cantidad y la unidad de medida, ¿no? Y la ubicación geográfica que automáticamente el sistema lo consigna. Acá tenemos una opción que se activa, ¿no? Nos dice agregar clasificador. Entonces, en esta etapa nosotros vamos a empezar a agregar los clasificadores de gasto. Según corresponde. En este caso vamos a trabajar servicio de la deuda. Vamos a tener que trabajar con el clasificador que corresponde, ¿no? ¿Qué más desplegamos acá en esta ventana? Tenemos la fuente de financiamiento rubro, ¿no? ¿Con qué fuente vamos a pagar o le vamos a asignar? Vamos a pagar con el rubro 7. Y vamos a empezar a trabajar los clasificadores de gasto, ¿no? Servicio de la deuda, amortización de la deuda. Y amortización de la deuda interna. Vamos a ver la específica de qué unidad de gobierno, ¿no? Unidad de gobierno nacionales o gobiernos locales. Listo. Y le vamos a dar aceptar. Una vez que seleccionamos el clasificador de gasto, le vamos a dar aceptar. Al momento de aceptar el sistema ya me está cargando aquel clasificador. Si yo requiero agregar más clasificadores, voy a proceder con la misma función, ¿no? Agregar clasificador y seguimos agregando los demás clasificadores que requiera para el gasto de esta actividad. Ahora, si el clasificador de igual manera no corresponde, tengo la opción de eliminar clasificador, que también está activo. Una vez que tenemos el clasificador agregado, ahora sí vamos a consignar el techo, ¿no? ¿Cuánto es que se va a pagar anualmente? Bien, acá tenemos una validación. Me dice, no tiene asignación para el rubro y año que está registrando, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estas validaciones, ¿no? Y al momento de registrar nuestra información. El sistema acá no, todo este nos valida lo que no se tiene registrado o lo que no está consignado. Bien, entonces este es todo el procedimiento para el registro de una nueva actividad. O sea, la última etapa es el registro del clasificador de gasto y consignarle el monto, ¿no? El techo presupuestal. Ahora, para el caso de un proyecto, la funcionalidad es la misma, ¿no? Es similar, solo que en el caso de los proyectos aumentamos algunas funcionalidades más para la creación de proyectos. Igual vamos a hacer un pequeño resumen con la creación de un proyecto. Nos vamos a la opción de procesos, preseleccionar proyecto y nos vamos a la opción de seleccionar. De igual manera, ¿no? Nos pide el tipo de uso, qué categoría presupuestal, perdón. Antes tenemos que trabajar con el tema de las categorías presupuestales. En este caso, las APNOPES. Le damos seleccionar y acá ya tenemos la categoría presupuestal, ¿no? El nivel de proyecto, el nivel de uso, ¿no? Que vamos a trabajar. En esta etapa iniciamos también con la preselección del proyecto. Seguidamente hacemos la preselección de la obra. Igual la funcionalidad, de igual manera. Hacemos clic y también seleccionamos la categoría presupuestal y nos vamos a la opción de seleccionar. De igual manera, ¿no? Seleccionamos nuestro código presupuestal, hacemos un clic y aceptamos. Es la forma de ir armando poco a poco nuestro proyecto o actividad. Una vez que hacemos la preselección de la obra, vamos a preseleccionar la finalidad. Ya también tenemos que jalar finalidad. Ya tenemos la categoría presupuestal. Hacemos clic en el botón seleccionar y ahí también escogemos el tema de la finalidad. Ya aceptamos. Luego vamos a trabajar en detalle del proyecto, ¿no? El que ya les habíamos indicado inicialmente, ¿no? Que es el cambio que se tiene para la actualización de la información del PMI. Y entonces no olvidemos en esta etapa actualizar nuestros proyectos y también actualizar el PMI. Una vez que ya tengo mi proyecto registrado viable, vamos a completar este registro con la cadena programática. Ya vamos a trabajar el tema de la cadena programática. De igual manera, ¿no? Creamos cadenas, asignamos el tipo de actividad o proyecto con el cual vamos a trabajar y lo vamos a aceptar. Entonces, estas etapas son de actualización o de creación de cada etapa que nos pide la creación de un proyecto. Llegamos hasta la cadena programática y finalmente, pues, tenemos que hacer la asignación del presupuesto de gastos. Tenemos ubicada ya nuestra cadena, tenemos que empezar con el registro de la asignación del gasto. De igual manera, acá nos ubicamos en el proyecto y se activan las opciones, ¿no? Para agregar nuestra meta presupuestaria, lo que vimos inicialmente, ¿no? Finalidades, la programación física, la unidad de medida, ¿no? De acuerdo a lo que estamos trabajando. Y vamos a tener que asignarle la programación del gasto. Ya de igual manera, acá agregamos clasificadores, podemos agregar clasificadores, podemos asignarles rubro, ¿no? En el caso de obras, a veces trabajan con dos fuentes de financiamiento. Entonces, es acá donde nosotros definimos la fuente de financiamiento o el rubro con la cual se va a ejecutar el gasto de estos proyectos, ¿no? Proyectos y o actividades. Entonces, se define el rubro y también podemos seleccionar los clasificadores con los cuales vamos a trabajar. Una vez seleccionado el clasificador, vamos a tener que asignarle un techo para los periodos 2023, 2024 y para el periodo 2025. Bien, entonces, hasta acá tenemos el tema del registro de los proyectos, registro de actividades. Luego, también tenemos que hacer el registro del personal, ¿ya? Una vez que concluimos con el registro de actividades o proyectos, tenemos que hacer la distribución de los gastos, distribución de ingresos. Tenemos que revisar que nuestra información esté en saldo cero, ¿ya? Porque si nuestra información no ha sido concluida, no vamos a poder cerrar nuestra programación multianual. Y el sistema nos muestra, ¿no? Las diferencias o nos indica qué es lo que está faltando para que se pueda cerrar o concluir con la programación. Ya, entonces, distribución de ingresos a saldo cero, distribución de gastos, de igual manera a saldo cero, ¿no? Y el registro y actualización de los proyectos que se tiene ya cargada acá en nuestra programación. Ahora, para el registro del personal, de igual manera ingresamos, tenemos dos pestañas que tenemos que actualizar. Tenemos el consejo municipal, que comprende el alcalde y sus regidores, que nos pide acá, ¿no? El cargo, el número de personas, la remuneración anual para el año 2023, la dieta anual al 31 de diciembre de 2022 y la dieta anual al 2023. ¿Sí? Entonces, acá en esta pestaña trabajamos con el alcalde y los regidores. En el caso del personal municipal, vamos a tener que trabajar con el personal activo nombrado, activo contratado y los pensionistas, ¿no? De igual manera acá se les va a actualizar a ustedes los cuadros, ¿no? Que deben de llenar el tipo de personal, el número de personas y el costo del año al 2023, ¿ya? Entonces, esta información es cargada automático, ¿no? Entonces, ustedes tienen que llenar, acá nos va a dar los tipos de régimen que tiene cada personal, ¿no? Según corresponda, activo, nombrado, contratado y los pensionistas. Entonces, una vez registrada esta información, vamos a proceder con el cierre del proceso, ¿ya? Tenemos acá dentro de la etapa de procesos, tenemos en propuesta de presupuesto y tenemos la opción de cerrar proceso. Hacemos clic en cerrar el proceso y acá, pues, el sistema nos va a indicar las diferentes observaciones que se tienen, ¿no? Todo lo que aún no hemos registrado. Entonces, acá tenemos nosotros en la parte inferior, tenemos una ayuda, ¿no? Nos dice observaciones al proceso de cierre, ¿no? Por el año 2025, ¿qué es lo que nos falta, no? Nos dice rubro 00 y el concepto de transferencia, uno, el monto programado del gasto difiere del monto asignado. Entonces, todas estas diferencias que nos está mostrando el sistema, tenemos que subsanarlas. Mientras no lo vamos a subsanar, no vamos a poder realizar el cierre de la programación, ¿no? El que me indique, ¿está seguro que desea cerrar la presente etapa de la programación? Sí. Pero tenemos observaciones, ¿no? Observaciones se mostrará en la parte inferior del formulario. Entonces, recuerden revisar toda la información, la distribución de gastos, ingresos, para poder concluir con el cierre de la programación. Ya una vez que se cierra esta información, cerramos nuestra programación, vamos a trabajar ya con el tema de los reportes, ¿no? Que también tenemos acá acceso a los reportes. Desplegamos el clic, nos vamos a los reportes. Tenemos reportes de la programación multianual, tenemos las estructuras, tenemos ingresos versus gastos, tenemos el resumen del presupuesto, ¿no? Toda esta información es la que ustedes deben de imprimir, ¿no? Y presentarla según sus directivas. Para visualizar un reporte, hacemos clic sobre el reporte que se va a visualizar, seleccionamos a qué nivel necesitamos ver el reporte y le damos la opción de imprimir. En el momento del imprimir, está mostrando ya los reportes que se tienen con la programación multianual, ¿no? Periodo 2023 y periodo 2025. Bien, y con esta etapa de reportes, estamos concluyendo con el registro de la programación multianual 2023-2025. Bien, señores, esto es todo con respecto a los cambios presentados para este periodo de la programación multianual 2023-2025. Gracias a todos por su atención. Le doy el pase, señor William. Muchas gracias, Zenobia. Bueno, lo que entiendo es que si ha habido un error de la creación de la finalidad, lo pueden eliminar. Como mostré en el sistema, tenemos la opción de eliminar una finalidad que no corresponde. O sea, si nosotros tenemos finalidades acá, si nos permite eliminar, ¿no? O sea, modificar. Estamos creando nuevas finalidades. Acá como visualiza, hago clic en la finalidad y acá tengo la opción de poder eliminar, ¿no? Y trabajar la finalidad correcta que corresponde. Porque recuerden que esta información que ustedes trabajan, lo trabajan de acuerdo a la directiva de programación. De la misma manera, en caso algún participante tenga alguna consulta, le pedimos pueda solicitar la palabra a través del chat. Usted habló sobre la actualización de los indicadores del proyecto. En el caso de que se no se actualicen los indicadores, ¿ese proyecto no se va a poder programar? No, no le va a permitir. Porque cuando ustedes requieran programar algún proyecto, le va a decir que no está actualizado. Entonces, lo adecuado sería verificar los proyectos que van a ser programados antes de programar para coordinar con el área correspondiente para que pueda subsojanar el error, ¿no? Así es, sí. Otra consultita. Disculpe, en el caso que no se logre actualizar los indicadores, ¿se podrá programar como proyecto genérico? Esa información la tiene que manejar con el ente rector. Porque si bien es cierta la información que se ha actualizado o el corte que han hecho es hasta el mes de mayo, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver es actualizar sus proyectos para que se puedan registrar. Finalmente, agradezco a nuestras expositoras por sus intervenciones. En caso haya alguna otra pregunta por resolver, les recordamos que pueden contactar a los especialistas e implantadores del ConectaMef. Para ello, compartimos los canales de atención del ConectaMef y del MEF en pantalla. Por otro lado, recuerden completar la encuesta de calidad que se les enviará a sus correos, la cual una vez finalizada les permitirá descargar las presentaciones de este evento. Que tengan buen día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!